Música 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 Esta es harina de todo uso que le llaman acá y me voy a hacer unas crepas aquí puse dos huevos Tengo, miren, esta es margarina y esta es una de leche leche fría puedes ponerle cualquier leche de esta se la ponemos aquí dos huevos ponemos la leche y esta pues la puedes poner con la batidora y te digo con esta pues yo la estoy haciendo a mano con la verdad, les voy a ser sincero me encanta trabajar doble aquí lo vamos a batir bien 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 hasta que no nos quede ni un grumito pero si quieres lo más fácil puedes ponerlo en tu licuadora bueno esto yo ya la batí así con esta que estaba pues ahí batiendo lo que voy a hacer es tomar un poquito de margarina mantequilla en el comal, yo lo voy a hacer en el comal pero ustedes pueden ponerlo en cualquier olla a mi mamá en cualquier cacerola que ustedes tengan lo que voy a hacer es tomar esta medida y deseanme suerte porque la verdad les doy sincero es la primera vez que voy a hacer unas crepas esta es la primera y me va a quedar fea estoy haciendo aquí mis famosas crepas que aquí quedan así estas redonditas a veces los videos y dicen bueno no, yo mañana me las hago entonces seguí la receta al pie de la letra y miren está toda chueca como que se cocina con la taza que decía ahí de leche creo que estaba muy dura y no me estaba quedando pues no sé no me salió esas recetas que uno las ve y que mañana la hago y me queda exacto pues que comeré crepa medio no sale no sale estas fueron mis crepas bueno esta es mi segunda que me voy comiendo voy a decir que saben ricas mis nutellas este quisiera ponerle fruta pero en este momento no tengo John acostada haciendo nada ahorita ya me habló mi esposa y me dice voy ya voy a llegar y vamos a salir a comer entonces voy a ir a ponerme hermosa porque no quiero que me vea así y van a ver lo que el maquillaje hace el maquillaje hace magia voy a pasar de esto a esto bueno ya arreglado y no se ve más o menos verdad pero bueno estoy esperando por mi esposo y no se apura tengo un hambre horrible y me dijo que no casi nada que me iba a llevar a comer ahora también estoy muy feliz porque tengo 200 subscribers muchísimas gracias a todos por su apoyo les mando un fuerte abrazo mucho éxito a cada uno de que se ha suscrito a mi canal y nada adelante para adelante muchachos acá lo estoy grabando voy a apurar a mi esposo no se apure tengo hambre al restaurante le vamos a comer y aquí está el amor de mi vida ahí está el amor de mi vida allá está el amor de mi vida le vamos a comer pedimos unas amorguesas para hacerlos gordos y me quiere voltearme a ver miren que sexy es miren que sexy es bueno ya llegó nuestra comida y miren que rico que nos llegó te vas a comer toda esta amorgueseta esta amores oh ya esta am themselves oh ya está amada que y esta es la del niño ¿a mi? tuyo ya esta es la edad este es la que hacemos se.' si nos un buen provecho ahorita vamos a tener miren ya ve entro con todo si ahorita los veamos porque vamos a comer porque vamos a comer Adiós.